Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ordiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Amigas y amigos, gracias por su sintonía De la hora que ordiga en Radio Monumental 93.5 FM Y CDR Canal 2 Iniciamos el mes de mayo, iniciamos semana Y sintonizamos con ustedes Para comenzar en un instante con Tiro al Blanco Tiro al Blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al Blanco Bueno, Rolando, creamos polémica Bueno, creamos nosotros polémica Lo crean otros Empecemos por lo último Hace pocos minutos Todo el equipo de comunicación De la Casa Presidencial Anuncia con bombos y platillos Que el presidente sale de viaje otra vez Y que va a una actividad privada Y que va a pagar los pasajes él Entonces uno dice ¿Cuál será la estrategia? O sea, ¿y qué quería que diciéramos? Que lo felicitemos Porque va a una actividad privada Y paga el pasaje él No entendí Y hay toda una estrategia Digamos, de comunicación Lo mandan a todos los medios Pasan por Twitter Por todo lado Porque el presidente sale del país Si él la noticia sale del país Es un viaje más Bueno Pero la noticia es Que él paga con su pasaje Porque es una actividad privada La cual, por supuesto Tiene todo el derecho del mundo Yo lo que no entiendo Es la capacidad informativa Para hacer eso Muy complicado Yo creo que el presidente Debe tomar Y yo casi no uso la palabra debe Conviene que tome medidas Vean lo que ocurrió hoy Amigas y amigos Y ya abrimos línea 905-222-00-00 La Hortiga-CR La Hora que Hortiga En Twitter y Facebook Respectivamente El jueves Hicimos el programa Con el tema de Si Henry Mora O Rafael Ortiz Bueno, ese fue el programa Hoy ya los dos Están electos Ya la Asamblea Tomó una decisión Y ustedes pueden opinar Al respecto Pues les voy a decir algo Hoy empezamos a discutir El informe presidencial Yo había hecho la tarea Desde el primero de mayo Me lo leí antes Que el presidente empezara Ya iba por la mitad Porque nos lo habían dado Unos minutos antes Y vi una cifra Que me llamó la atención Bueno, hoy llegó Una fe de ratas Porque el informe Tenía un pequeño Error Decía Que se había rebajado El presupuesto De la República En 721 mil millones De colones Y la cifra correcta Es 221 mil millones De colones O sea, un error O sea, un error De 500 mil millones De colones Un pequeño Póngase a pensar Y el documento Lo debe corregir Alguien en filología Y en el párrafo primero Y en el párrafo primero Tiene un gazapo enorme Lo debe corregir Un abogado Un politólogo Un economista ¿Cómo puede ser Que dejen Que el presidente Incurra En un error La Contraloría Dice Que ni siquiera Un plan fiscal Oiga, esto Rando Ni siquiera Un plan fiscal Puede resolver El problema del país Que sin duda Alguna Tiene que haber Recortes Fuertes Y paralelo a eso El presidente Lo que dice Es que los salarios No tienen nada Que ver Con el déficit fiscal Bueno Y sumémosle Que como un acuerdo En la asamblea legislativa Del cual les pedimos Opinar libremente Por el 905-222-00-00 La Hortiga Cera En Twitter La Hora Hortiga En Facebook Como un acuerdo Entonces hoy Una organización De trabajadores Que se llama Patria Justa Convoca A las calles A marchas Preventivas Contra el acuerdo De los partidos políticos Y a la vez Dicen que exigen Que les enseñen El acuerdo Entonces Como se convoca A marchas Será la marcha Preservativa Para un acuerdo Que se desconoce Y no estoy defendiendo Ninguna tesis Solo que me llama La atención El nivel De populismo Que puede desatarse En esto Y hoy En la asamblea Fue muy Muy divertido Divertido De veras Hace un año El acuerdo Del Frente Amplio Con el PAC Y con la Unidad Socialista Cristiana Estaba santificado Y apoyado Por ese mismo movimiento Claro Todos aplaudían Ahora Como la Unidad Socialista Cristiana Hace un acuerdo Con otros Cinco partidos Políticos Está satanizado Y ahí uno Se queda De veras Que ciego Bueno Y agréguele A este vacilón Rolando Que Hubo un destacado Abogado Defensor De determinadas Políticas Y no Por eso Hablamos De eso Pero decide Ir a pedir Que se anule La designación Del presidente Designado De la asamblea Legislativa Porque Para conseguir Los votos O por lo menos Para tratar De conseguir Los votos En este caso El Partido Acción Ciudadana Había negociado Temas como Sociedades de Convivencia Matrimonios Gay Lésbicos Y el FIP Si Es otro De esos Temas 905 22 0000 La Hortiga CR La Hora Que Hortiga Para que usted Nos acompañe Esta noche Tema Obligatorio Resultado De la asamblea Legislativa Y perspectiva Del cierre Del primer Año de gobierno Por cierto Nada más Antes de pasar A las personas Lamentar muchísimo Que esté Esta Esta situación Del Burcán Turrial Otra vez Que tiene Al país En vilu Igual Aunque sea muy lejos La verdad es que también Aquí nada más Atentos a ver Que está pasando En Papua Nueva Guinea Con un posible tsunami Que se está presentando Y que podría causar Gravísimos daños Humanos Y materiales Dice Miguel Jiménez Que factura más cara Pagó el PAC Y pone FAC y PAC En amarillo Juan Diego Cerda Desde la abuela Violeta Abogantes De Guanacaste De Alberto Alfaro Desde Tarrazú Don Juan Diego Bienvenido ¿Qué nos plantea? Vea El problema Que tenemos Es que El presidente Sigue creyendo Que está en clase De la Universidad De Costa Rica O sea Nosotros los chicos No nos interesa Si él paga O no paga Su pasaje O sea Yo creo que En una economía Y en un país Maduro Como el nuestro Eso es Ese relevante El asunto es Si va a salir del país A hacer algo Positivo Para Para el interés Es que Todavía él sigue Pretendiendo Y cree que Al dar el informe No revisan Las cifras Y creen Que es como Cuando uno está En la universidad ¿Verdad? Presenta un estudio Una opinión Sobre un tema Y el profesor Le dice Mira si Puedes corregir Este Llévatelo O sea No está Yo creo que El señor presidente Tiene que aterrizar Volverse Hacia atrás Y decir Vea Estoy gobernando Un país No estoy En las clases De la Universidad De Costa Rica Muchísimas gracias Por su llamada Don Juan Diego Cerdas Tenemos a Doña Violeta Abogantes Desde Guanacaste Bienvenida ¿Qué nos dice? ¿Aló? Agradecemos A Doña Violeta ¿Aló? ¿Qué nos dice? Estamos con Don Dagoberto Alfaro Desde San Marcos De Tarrazú Bienvenido Don Dagoberto ¿Qué nos dice? Sí, don Orlando Muy buenas noches Y al señor Roberto También Dos cositas Este Ahora lo que usted Mencionaba Anteriormente Sobre Sobre Los gastos Y los Sobre el plan fiscal Que en realidad Que en realidad Quiere también Que el presidente Que ustedes Le ayuden Pero En base a eso Ustedes aprobaron El presupuesto nacional Del 2015 También Con una gran controversia O sea Siempre le dieron El apoyo Al presidente Para poder Tener toda la plata Que ocupaba Y la segunda cosa Y La segunda Cosa Con respecto A Don Solís Cinco días Antes del 1 de mayo Don se convirtió En un gran líder Ahí en la asamblea Legislativa Políticamente Era peligroso Para todos Ustedes Los partidos Opuestos Al gobierno Que Don Solís Llegar al presidente De la asamblea Legislativa Hubiera rescatado La imagen Del presidente Y como estrategia Política Pues Hubiera Cogido Gran relevancia Don Otón Muchísimas gracias Indudablemente Si Don Solís Hubiera sido Presidente De la asamblea Su protagonismo Habría sido Muchísimo mayor Es una figura Con un perfil Muy calificado Pero Cuando le echan La responsabilidad De los demás partidos Políticos No, no, no Aquí no hay Donde perderse El bloqueo A la candidatura De Don Solís Nace Propiamente En el PAC Y en el Frente Amplio Así es El Frente Amplio Le dice que no Y el PAC Le pone plazo Solo a Don Solís Le pusieron plazo Y sobre el presupuesto Quienes votaron El presupuesto Resurrecto Por Henry Mora Fueron El PAC El Frente Amplio Y la Unidad Social Cristiana Y creo que Avelino Esquivel Y Otto Guevara O el Movimiento Libertario Perdón Renovación Costarricense Y el Movimiento Libertario Alberto Muñoz Desde Heredia Y Danelia Tenorio Desde Moravia Don Alberto Adelante por favor Gracias Gracias Varios temas Muy rápido Uno Me ha quedado grabada En la mente La imagen Del presidente Solís Cuando fue electo No sé Una posición Muy de viva Cuando abría sus brazos Como diciendo Tómenme Aquí estoy Pero yo todavía No he visto Nada de lo que Él Pretende En su gobierno Dos Comparto con ustedes Lo de la No candidatura Por parte Del PAC Y sus aliados De Don Otón Solís Quizá Eh Una posición De una Candidata Como la señora Guerrero Tal vez hubiera Funcionado No sé Si la oposición Lo hubiera Apoyado Pero sí Es un hecho Que es el mismo PAC Y posiblemente Con Con el apoyo De Casa Presidencial Que Don Otón No era bien visto Bien visto Último Muy rápido Disculpen Me parece Interesante La posición Del nuevo Del nuevo Directorio De la Asamblea Donde No debería Deslocarse Este gobierno En temas Que no sumen Para el desarrollo Del país Temas Que son candentes Y que no nos van A conducir A que este país Salga adelante Y por último ¿Cuál es la posición De ustedes Ante el déficit fiscal Que se ha venido Adostrando No en este gobierno Sino desde gobiernos Anteriores Y que esa solución Se pretende Porque siempre se habla Pero no se logra nada Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno Le oímos todos los temas Me parece que una Enumeración interesante Sobre la última pregunta Lo planteó Doña Laura Chinchilla Por escrito Y muchos de nosotros Estuvimos de acuerdo Pero El gobierno actual Dijo No hablamos De impuestos Hasta el 2016 Entonces Por la boca Muere el pez Ahora hay un Endurecimiento De posiciones En la asamblea Legislativa Precisamente por eso Además Rolando Que ya lo dijo La Contraloría Hoy Y yo me uno Ese criterio O sea Doloroso Como queramos verlo Pero tiene que haber Una revisión Del aparato Del Estado Del gasto público Y tiene que haber Un recorte No puede seguir Existiendo Privilegios En pensiones Privilegios En convenciones Empresas O instituciones Del Estado O oficinas Del Estado Que dupliquen Funciones Lamentablemente Fernando O sea Aquí hay que tomar Una decisión Alguien tendrá Que tener la valentía De decirle a Costa Rica Que es lo que hay que hacer Dice Don Héctor Viales Vides Perdón Si no hubiera Fe de ratas Entendería el reclamo Pero lo reconocen Por escrito Claro que sí Con un detalle Cuando se dijo Que habían hecho Una rebaja De 700 mil millones De colones Había Cadena Nacional De televisión Por lo tanto Teóricamente Todo Costa Rica Vio esa cifra La enmienda La vimos Quienes estábamos En el plenario Y la gente Que escucha Las transmisiones Esa es la diferencia Si se endereza Pero el impacto Ya está generado Luego dice Observador Descarga El cinismo Del Frente Amplio Exigen conocer Acuerdos De nuevo Directorio Pero nunca Revelaron Los suyos Por cierto Rolando Aquí hay una Declaración Que nos retuitean De El diputado Mario Redondo Que dice Que con mucho gusto Les entregaremos En conferencia Prensa y comunicado Mañana Los acuerdos Que se generan Y se tocan Lo que si está claro Es que muerto Políticamente Melvin Jiménez Los sindicatos A la calle Que les daba Pregunta Tenemos a Danelia Tenorio De Moravia Y luego Vamos a corte Adelante Doña Danelia Por favor Buenas noches Distinguidos señores Tengo dos cositas Para ustedes Primero Creo Que lo más sano Que ha pasado El viernes Es ver Distituido A ese Directorio Legislativo Eso La fracción Del PAD Todo En todo lugar Se caracteriza Por Estocolizar Los proyectos Hoy Casualmente Aquí en la Municipalidad De Moravia El PAC Otra vez Se trae al suelo Un buen proyecto Y así ha sido Siempre En todo Donde ellos Estaban Pero yo Eso por un lado Por otro lado Quiero Quiero que aquí Si don Don Rolando Me explique algo El viernes 5 de septiembre Del 2014 En una entrevista En la nación A Al señor Solís Pone en la entrevista No Me dejaron Vacidas Las arcas Y viene un gran reportaje Ahí Dice No me dejaron Vacidas Las arcas Luis Guillermo En temas En temas Empiezan Empiezan a dar La gravitación De elementos No tan favorables Hasta llegar A la situación Que vivimos Hoy Dice A Goberto Mata Voceros Oficiales Del plus Luchando Por dañar Al gobierno Que les ha ido Desmascarando Desbaratando Las redes De corrupción Y los boicotes Y los puestos Claves Que dicha red Tiene montado Bueno Un poquito Forzado Eso Evicir Si les dice Que don Guillermo No ha estado Todo lo bien Que todos esperaban Pero déjenlo trabajar Acepten que Liberación Perdió No solo Ustedes saben Gobernar Roger Si hace unas vacaciones Yo creo Que si lo que Hemos tratado De hacer Es ayudar Pero está Difícilillo Dice el Marín Dice Me las da Pagadas Me doy las vacaciones Carlos De mi opinión Te da mucha esperanza En este cambio Que del plenario O sea si hubiera gustado Más que Liberación Tomar esa presidencia Pero Rafael Ortiz Me parece bien Hoy viendo el plenario Me molesta la actitud De la fracción del FA Esa forma tan grosera De señalar Y querer Mancillar a Liberación De la Unidad Me quedó sin sabor Al ver a don Avelino Ahora en contra del PAC Cuando a escasos Unos días Los defendía A capa y espada Muchas gracias Dice Oldemar Chávez Los sindicatos Toman las calles Cada vez que se acuerdan Y Oscar Avellán El problema No se resuelve Con más impuestos Sino con más control De gasto Pero dice Primero no es el plus Segundo solo repiten Como Lora sin entender Tercero era más bueno PAC-FAC Roberto Molina dice Que a Mal Robertsi ¿Por qué el PLN No hizo los ajustes Estructurales En el gasto que hoy pide Si vienen de ocho años De gobierno? Porque el PAC Le hizo un nudo A la manguera Cuando el proyecto Estaba presentado Listo para votarse Y avalado Por todos los partidos De la asamblea legislativa Un grupo del PAC Liderado por Juan Carlos Mendoza Se opuso Lo frenó Lo frenó Lo enredó Hasta que terminó Colapsado en la sala Constitucional Vamos a una pausa Y ya regresamos Liderado por Juan Carlos Mendoza 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 Hola que tal Soy el diputado Edgardo Araya Del partido Frente Amplio Les invito a ver Y escuchar La Hora que Hortiga Aquí vamos a hortigarnos todos Y pasen la vida No se pierda De lunes a viernes A las 9.30 de la noche La Hora que Hortiga Regresamos a la Hora que Hortiga Realidades de Derecho Así es que no es Una ocurrencia No digo que te da razón Nada más que debe ser Un planteamiento Bien fundamentado Y Edmund Enrique Nos dice una cosa Don Rolando No me incluyeron El título de campeón Para Cartaginés En el pacto con el PUSC No sé Porque mañana Lo va a hacer público Entonces tal vez Ahí esté metido Yo esperaría Que fuera el de la liga Más bien Pero Rafa Ortiz De por medio Está fregado Dice José Rafael Flores Un día como hoy Pero en 1910 Hace 5 años Ocurrió el terremoto De Cartago Oiga usted Que cosas Tiene la vida ¿Verdad? Dice Por otro lado A ver que se me hizo José Juárez Con todo respeto Liberación Nacional Estafó al país Y la unidad Rolando y Carlos Le hacen política Liberación Se llaman analíticos Ollentes El PAC ganó Y faltan 3 años Tiene usted razón El PAC ganó Faltan 3 años Nosotros somos analíticos Lo que no somos es Objetivos Ni indiferentes Todo el mundo sabe Quienes somos Y que somos No cargamos la mula Aquí el tema Ocurre Conforme van entrando Las llamadas Y van llegando Los mensajes Ninguno de estos mensajes Es generado Por nosotros Todos entran Espontáneamente Alberto Castro Desde Guadalupe Y Gerardo Morales Desde Heredia Adelante don Alberto Mis caballeros Nada más Para plantear Un asunto Sobre 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 la migración ¿Verdad? Si existen Políticas migratorias En el país Porque yo escucho Mucho En la calle ¿Verdad? A veces Escucho Un ejemplo De dos extranjeros Donde dicen Están hablando Por teléfono Y dicen Llamarse a A fulano tal Que se venga aquí Porque Este Aquí hay mucho trabajo Yo no sé En qué tipo De trabajo Vienen Porque los costarricenses No conseguimos Trabajo O sea No hay para la gente De aquí ¿Y cómo es que Viene tanto extranjero Aquí Y consiguen Rápido Trabajo Es decir Y yo creo Que eso Tiene un impacto No positivo En el país Y no negativo Porque mucha De esta gente No pagan Los servicios Que pagan Los demás Costarricenses ¿Verdad? Es decir Los servicios Que recibimos Los demás Y la otra cosa Nada más Así rápidamente Que Bueno Para ser cándidos ¿Verdad? El problema De nuestro Presidente Solís Es que él no es Pareciera que no es Político Es politólogo Nada más Y ahí Un politólogo Viene siendo Como el cura Y el político Viene siendo El pecador Muchas gracias Muy bien Muy amable Eso es una manera Bonita de plantearlo Los curas también pecan No Me recuerda Cuando se habla De los agrónomos Y los agricultores Es una cosa Como de De complemento Dice Dice Edi Monrique Siguiendo la Casa de Cristal El viernes voy para el cine Yo me pago la gasolina El tiquete El parqueo Y la comida Qué dicha Don Alberto Castro Ya Don Gerardo Morales De Teredia Salud Para ustedes dos Gracias Don Gerardo Adelante Y mira Me siento Desencionado Conmigo mismo Por haber querido Votar por este Partido Y el cambio No se dio Este presidente Sabe que es un presidente Soñador Él Vive en un sueño Seguro quiso ser presidente Y ya no se lo puede creer Y otra cosa Lo de Don Solís El mismo partido Ellos Son los que se están Dividiendo Se han dividido Y se han hecho Un mismo daño Lo que no sabe La fracción Del PAC Que no solo ellos Están haciendo un daño Sino que le están Haciendo un daño Al país Porque se olvidaron De gobernar Y lo que hacen es Por intereses propios Y para terminar Siento que José María Figuérez Los mismos diputados De liberación Ya le dejaron Claro que él No es líder En este partido Muchas gracias Felicidades Muchas gracias Por su llamada Don Mario Piedra De Moravia Muy buenas noches Primero No sea No de comentario Como hacen ustedes Mis hermanos Para soportar Que nosotros Los radioescuchas Y algunos compañeros Políticos Me manden tan duro De lo que ustedes Ocupan tratamientos Psicológicos Son los únicos políticos Que nos dan la cara Gracias Pero bueno Este programa Nació para eso Nació para Para plantear ideas Posiciones No hemos dicho Nunca Que somos objetivos Pero si hemos dicho Que si somos demócratas Y permitimos el debate Y son ustedes Los que nos equilibran ¿Qué mensaje? Vamos Espero que los Los hermanos chicos Me escuchen un poquito Y dejen que fluya Un poco el programa Porque es el único Que podemos ahí Entrar con los tacos De frente Muchísimas gracias Para nuestro presidente Muy bonitos discursos Es el único Que he escuchado Que ha logrado Hacer bien en Costa Rica Nada más Muchas gracias Don Mario Dice Somer Leo A un año De nuestra derrota electoral Aún guardo resentimiento Por su liderazgo Y manipuleo De la escogencia De candidatos De diputados En la provincia Piedra angular De la derrota Por su repetición A nivel nacional Debo sin embargo Reconocer Que su acción Como diputado Él lo hable Así igual En el programa Ortiga Nos debe a los Liberacionistas De las regiones Un fuerte apoyo A los proyectos De reivindicación Socio-económica Sé que te voy a ver Más adelante El camino político Así que mejor Vayamos cancelando facturas Saludos Está interesante Muchas gracias Por el mensaje Tenemos a Don Antonio Quezada Desde Turrialba Bienvenido Don Antonio ¿Cómo está la situación? No, no Aquí Todo bien Un saludo para ustedes Y pues Un gran trabajo El que hacen ahí Todas las noches Aquí los escuchamos Aquí todo bien No pasa nada La ceniza se va Para San José Sí, sí, sí Nos tiene llenas de ceniza Bueno, por dicha También En el caso de ustedes Que están viviendo Una situación más complicada No, no, no Aquí, le repito Pues de Río Es todo bien Y Turrialba Es un lugar precioso Los invito a todo Costa Rica Que lo visiten El volcán Pues ahí está Esperemos que no pase a más Hay que estar atentos Pero la verdad Que aquí en Turrialba No cae una sola Un solo granito de ceniza Señores, no Pues para decirles Ustedes como liberacionistas Que por amor de Dios No nos pongan a vigueras De presidente otra vez Porque eso sería fatal Lástima que Liberación No siguió en el gobierno Porque creo que Como decía un señor Por ahí Estuvimos engañados Muchos Pues en mi caso Pues lo que votamos Fue contra el Frente Amplio No a favor del PAC Pero lastimosamente Está pasando Lo que todos estamos viviendo Y esperemos que Liberación Para el próximo gobierno Pues ponga un candidato Realmente que nos ayude Y que pues pueda sacar El país adelante Muchísimas gracias Por su llamada Y por su aporte Obviamente Obviamente Ya en cosas tan específicas Nuestra condición De generadores De este mundo De opinión mediática Nos inhibe De meternos ya En el tema directo De candidaturas Dentro del Partido de Liberación Nacional En el programa Fuera del programa Si tenemos nuestra actividad Jonathan Solís Desde Desamparados Bienvenido Jonathan ¿Qué nos dice? Buenas noches señores Buenas noches Sí, no Esto es preocupante Ya lo del Lo del gobierno Y que Este gobierno que tenemos Venía con Que hubo en ellos A cortar Como tenía Como tiene que ser Cortar por lo sano Con este presupuesto Ya del gobierno Que se pasa En eso no se soluciona Con más impuestos Así que si lo quisieron Hacer más Y todavía se infló Más El déficit Este Me parece que Que hasta que Se le acabe la gallina A los huevos de oro A esta gente Van a ver Y van a reaccionar Y va a ser muy tarde Para todos Porque ya Todas las Hay instituciones Que están muertas Desde hace tiempo Como cuáles Los puedo decir Raxa Este Correos de Costa Rica Pero Quieren mantener Estas instituciones Con otras instituciones Y con más gasto Y los que lo pagamos Somos nosotros Esto ya No, no, no Y hasta que Hasta que ya Llegue la quiebra Eso va a parar No sé si Que estructura Es diferente El gobierno En un nuevo formato O copiar Un nuevo formato De otro lado Pero Como siempre Copian Lo Lo malo Lo que no funciona Buenas noches Buenas noches Indudablemente El tema Es muy preocupante Yo escribí El primero de mayo En el Facebook En mi página De Facebook Lo que pienso Eso Me hizo Recibir Algunos comentarios Favorables Y unas tres O cuatro Andanadas Durísimas Porque Hay gente Que cree Que porque uno Es diputado De oposición Mantiene una posición De descalificar Todo Porque sí No, no Aquí Si Costa Rica Se va a pique Nos vamos todos Y desgraciadamente Veo una Polarización Creciente El triunfo Del PAC Le dio ánimo A un sector Social Como para Reposicionarse Se envalentonaron Y ahora Con lo del directorio De la asamblea legislativa Que da vuelta La posición De pronto Ya hablan De irse a las calles Solo porque La asamblea legislativa Tomó una decisión Distinta a su criterio Vean ustedes Como andamos De sensibilidad Marta Cortés Desde Moravia Bienvenida Doña Marta Gusto de oírla Es un gusto Igualmente Es un gusto Para mí Poder Encontrarme Con ustedes En este Excelente Programa Que le permite A la comunidad Poder Tener Información Directa Y poder Participar También De la manera Más democrática Pienso Que fue Excelente Lo ocurrido El primero De mayo Eso es el resultado De la participación Que tuvieron Los siete Partidos El primer año De un análisis Que sin embargo Dieron un gran apoyo Para que el país Saliera adelante Pero que con la Nebulosa De gobierno Que tenemos Con un Poder Ejecutivo Que Que llegó A criar Más bien Una incertidumbre En La población Costarricense Ustedes Con ese Músculo Político Que indudablemente Nadie se los Puede quitar Tuvieron que Tomar Las riendas Como decimos De El primer Poder Del País Fue Verdaderamente La mejor Estrategia Que podían Haber Hecho Para tomar Un buen Rumbo De nuestro De nuestra Costa Rica De lo Contrario Nos hubiera Pasado Lo que le pasó Al Titanic Me alegra Muchísimo Porque La experiencia Que ha vivido El millón Y resto De ciudadanos Que votaron Por este Gobierno Del PAC Les quedará Una lección Para muchos Años Es Muy Tradicional Del PAC Llevar a un País Y a los Cantones A una Indisciplina Fiscal Como la Que ha Ocurrido Y como Ha Ocurrido También En Moravia Donde Tuvimos Un PAC Que estuvo Gobernando En la Municipalidad En el Anterior Gobierno Donde Dejó Un Desastre Económico En la Municipalidad Donde No se Vio Ningún Arranque No se Vieron Proyectos No se Vieron Avances Para nuestro Cantón Y Quedó Una Municipalidad Que estuvo A punto De que La Contraloría Le llegara A poner Un Candado Pero Así Hablan Los Del PAC Hablan De Ética Hablan De Un Cambio Y Ese Cambio Quedó Demostrado Que No Podemos Nosotros Exactamente Cambiar Lo Que Ha Dejado Liberación Nacional Nos Guste O No Nos Guste Algunos Costarricenses Pero Liberación Nacional Ha sido Un partido Con Gran Calidad Humana Social Aquí Mismo Está Dejando El gobierno Luis Guillermo Solís A Treinta Familias Sin El Sustento Para Llevarlo A sus Casas De Las Empleadas Que Teníamos En el Programa Manos A la Obra Lo Quitó Facilito Porque Dijo Que Moravia Era Un Cantón De Alto Nivel Social Posiblemente El Factor Que Induce A Esta Opinión Del Señor Presidente Es Porque Tiene Una Planilla De Funcionarios En Altos Puestos Que Viven En Moravia Donde Gozan De Carros De Gasolina De Toda Una Serie De Condiciones Y Piensa Que Como Así Tiene Esa Gran Planilla De Funcionarios En Sus Altos Puestos Cree Que Toda La Población De Moravia Goza De Los Mismos Privilegios De Un Nivel Social Muchísimas Gracias A Doña Marta Cortés Por Su Aporte Crítico Y Además Contextualizando Los Hechos De Una Perspectiva Desde Moravia Pero Que Es Válida En Lo Procedente Para El País Dice Leo Guillén Que Recordemos Que El Plan Fiscal Por El Cuál Particularmente Peleó El Gobierno Fue Desechado En La Sala Constitucional Ante La Presentación De Los Argumentos Que Hizo El Actual Viceministro De La Presidencia Ay Cómo Esas cosas Cuando Cambian Los Roles Digo Yo Usando Terminología De Nuestra Estimable Compañera En Este Medio De Comunicación Luis Roberto Rodríguez Villalobos Desde Barba Y Después De Él Vamos A Pausa Bienvenido Luis Roberto ¿Cómo Están? Gracias Don Rolando Buenas Noches A usted A su Compañero A Don Glen Que Categoría De Cabinero Tienen Hoy Ah Eso 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 Lo que Llaman La Pura Posta Y Manu Don Rolando Voy a Aprovecharme De Proto Saliéndome Un Poco Del Guión O Como Se Dicen ¿Sabes? Espera que me le haga llegar a Memén un mensaje ¿Usted sabe quién es Memén? Don Carlos Manuel Arguez Ramírez Ah Claro Claro Memén Memén En Barba Aquí lo conocemos como Memén Conocido en la farándula Barbeña como Memén Memén Sí Sígueme diciendo Memén Dígame Ya me dijeron que los que dicen Memén Así le decía Doña Araminta Nosotros le decimos El maestro El maestro Sí En Barba Memén El hijo de Doña Araminta Don Víctor Manuel Una vez Ya Este Cuando era ocupado el cargo de magistrado Arbitraba yo un partido en Barba Y Y Y Le pité una falta a Memén Memén No era un macho agüero Jugando bola Ah Pero entonces resulta que le pité yo una falta Y quiso reclamar Me dije Señor En la sala 4 Usted dispone Aquí el que manda soy yo Ah Este Sí Para Don Carlos Manuel A Memén Ya sabes Memén Ya ven No No Dígame A Don Carlos Manuel Álvarez Perdón Arguez Ramírez Que Barba necesita un gimnasio Que ya están las bases Que está el terreno Hágamele llegar ese mensajito A mi querido Don Rolando A su compañero De 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 Barba Necesita un gimnasio Gracias Ah bueno Eh Viene Socollón o no En el Morera Gracias Buenas noches Muchísimas gracias Oiga Esa pregunta Ojalá tenga toda la carga De De la De ese montón de Eh Hechizos Que fluyen en Barba Para que bajen Al Morera Soto No no Yo creo que esto es Contienda deportiva Cabal Entre Personas Competentes Y esperamos ganar Pero ya veremos Los resultados Hay una persona Que dice que Para aquella objetividad Podríamos comprar cifras Eh Favor suministrar Los viajes de Arias Y Laura No más bien Yo le diría A Don Roberto Molina O como se llame La persona que escribe ahí Que las consiga él Y le damos el espacio Y yo le casi aseguro A que se vaya a dar una sorpresa Carlos pero Y le darán la información Que tiene que pedirse A este gobierno Ah bueno si también Y a este gobierno Hay que meter un recurso De amparo Hasta para el saludo Buenos días Pero si las consigue él Nosotros le damos el espacio Encantado Vamos a ir a un corte comercial Y ya regresamos Les habla el diputado Gerardo Vargas Rojas De la fracción del Partido Unidad Social Cristiana Un fraterno saludo Para toda la audiencia De la hora cortina Los invito a disfrutar De este interesante programa Los invito a vertigar Los invito a alterarse La realidad nacional Con Carlos Roderzi Y Orlando González No se pierda De lunes a viernes A las 9.30 de la noche La hora que ordiga Volvemos amigas y amigos A la recta final De la hora que ortiga Hoy tenemos Temas variados Ya me pusieron Los créditos Me parece que Don Glenn Montero Un mes de vacaciones Como que lo volvieron Turulato Porque está complicado Rodrigo Pérez Desde Desamparado Wilber Guerrero Desde Descazú José Solís Desde Desamparado Don Rodrigo Bienvenido Adelante Gracias Don Rolando Aquí me he preocupado Con la posesión De ustedes Y la liberación En cuanto a lo El proyecto tributario Perdón Con el proyecto tributario Si ustedes Son conscientes Que el país Necesita De paquete Pero el proyecto Son muy ricas ¿Por qué se van a oponer Simplemente Porque el señor Presidente En algún momento Dijo Que le discutía Hasta el 2016 Si el país Lo necesita ya Siento que la posición Es como Es muy infantil Es decir No Esperemos Hasta el fin Y por eso Eso por un lado Y lo otro es Cuando se le vence El periodo A la señora Contralora Que me pareciera Como que estaba En política Ya Eso es todo Muy amable Muchas gracias A la Contralora Se le vence El año entrante No logro entender En qué está En política Sobre La reforma fiscal Le voy a dar La razón más importante Por la cual No tiene apoyo Es que no hay Ningún proyecto Presentado En la asamblea Legislativa Entonces estamos Hablando Entre ciudadanos La posición De las fracciones Que mañana Entiendo Harán público Un documento Que yo no conozco Es contraria Veremos cuáles son Los contenidos Luis Eduardo Moya Un programa Por y para la democracia Arturo Don Sumorado Diciendo presente Se les aprecia De las fracciones Del diputados Porque ahora Ya salió corriendo Bueno Yo no me voy a meter A defender La liberación Pero hay un poco De inexactitudes Martín dice Que revisen Esa celebración De que el movimiento Libertario Votó a favor Del presupuesto Entiendo que el movimiento Libertario Votó en contra De todos los presupuestos El movimiento Libertario No quiso votar Ningún dictamen Con lo cual Permitió Que se consolidara El dictamen Resucitado Frey Pacheco Dice Nuestra realidad Tercer mundista Peor no pudieron Haber reaccionado Las autoridades Está hablando Del derrame En el pacífico Tardaron casi 24 horas Para enterarse Otra vez Nos protegió La virgentita De las 6 mil toneladas Solo 180 Cayeron Al mar Rando Este es un tema Que yo quería rescatar Dado que don Freddy Lo tocó ya Eh Eh Perdón Carlos Lo resumo Se evidenció Una ausencia Casi total De controles Y medidas De seguridad No hubo Problemas Sobre la persona Y no se pudo Evaluar Adecuadamente El efecto De la hipoxia Sobre la fauna Marina Que sin duda Se diera por la acción Y pone un poco De términos Técnicos Ahora sí Yo decía Que lo que dice Don Freddy Es muy serio Se presentó Un hecho Las autoridades Del gobierno En diversos campos Reaccionó Más de 12 horas Después Y 3 horas Después de haber reaccionado De haber declarado Alerta roja Se da cuenta Que era una nota grave Y declaró Alerta amarilla ¿Qué hubiese pasado Si efectivamente Hubiese sido Algo grave? En 12 horas Realmente la reacción Fue demasiado lenta Y esto No hablemos de política O sea Esto es de seres humanos De experiencias Etcétera Etcétera O sea Tenemos que aprender En Costa Rica A tener reacciones Más rápidas Yo no me imagino Rolando Un hecho Un siniestro Como este tipo De acciones O de situaciones Que se presentan Y que reaccionemos 12 horas después 24 Según dice Bueno Fred dice 24 Yo tenía más o menos La idea De 12 Y 4 o 5 horas después Se dan cuenta Que no era tan grave Después de haberlo Declarado Alerta roja Entonces quedamos mal Por todo lado Cuando declaran Alerta roja Generan un impacto Muy fuerte En toda la zona De la península Del Golfo Y fundamentalmente En Punta Arenas Y después generan La alerta amarilla Pero la alerta roja La generan 12 o 24 horas después Es que grave Dice José Rafael Flores En Río Revuelto Ganancia de Pescadores Eso le pasó al par Con sus pleitos internos Y luego dice Raúl Arisa Lo que mucho arca Poco aprieta Todo cuesta mucha plata En toda parte De grandes quejas De lo que cuesta El otro En medio tiempo Los chicos quieren Super carreteras Super ferrocarriles Super aeropuertos Etcétera 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 Y nos dice Don Juan Marín Cuando jugaba bola Memén Era la espinilla Y al tobillo Hay información En el aire Hay que Que poner Eso es lo que plantearon En el plenario Entonces va a ser Un tema muy delicado Wilber Guerrero Desde Escazú Aló 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 Vamos con Don José Solís Desde Desamparados Por favor Bienvenido Don José Adelante Buenas noches Don Dorando Don Carlos Buenas noches Para eso Un placer Conferir con ustedes Primero que nada Felicitarlo Por este programa En realidad Yo Yo soy parte Del Consejo Municipal De la Municipalidad De Desamparados Yo quería Hacer un comentario Sobre Sobre el Festival Internacional De las Artes Que Han gastado 700 Están gastando 700 Y pico mil De colores De millones De colores Para este Para este festival Yo creo Que son Tres municipales Las que están Metidas En esta cuestión Del FIA Porque En lugar De esos 750 millones Que se gastaron En el FIA Hubieran hecho Una división De las 2 Municipalidades De la De los Deportes Como Desamparados A costa Bueno Que están Involucrados En este Proyecto De haber Repartido Los 250 250 millones De cada Municipalidad Para que En todos Los huecos Y en todos Los desastres Que hay en las Carreteras Y en las Calles Muchísimas Otra cosa Es esto Quiero decirle Este Don Luis Guillermo Yo que Que le hago Trabajo A 10 mil Personas Pero hay 40 40 mil Personas Que pueden Ciarse Trabajo Ya quedaron Trabajo Que como Resolver Esa cuestión De los 500 mil Empresos Que están Ofreciendo El pueblo De Costa Rica Siempre De las Mentiras Llega a suceder Todo el tiempo Cuando hay Un cambio De gobierno Muchas gracias Por su llamada Por su aporte Y por sus inquietudes Por cierto Don José Entendemos Que hoy La Contraloría Inició De oficio Una investigación Sobre Los fondos Del FIA Bueno Y con Un detalle Más El último Concierto Era hoy En el SENAC Lo suspendió El viceministro De cultura Cuando ya El grupo Musical Estaba Participando Y la razón Es porque No tenían Los permisos O sea Cómo llegaron Cómo se instalaron Cómo le permitieron Arrancar Si no tenían Los permisos Esto Del FIA Realmente Es un fiasco Don Robert Muñoz Desde Tejar del Huarco Muchas gracias Y muy buenas noches Don Orlando Y don Robert Bueno para mí Es un placer Estar en el programa De ustedes Primera vez Después de meses De meses De meses De ser fiel oyente De ustedes Ya que ando Un taxi Y no me los pierdo Por nada del mundo Soy social cristiano De corazón Soy social cristiano Creo que hasta morir Y ahí me mantendré Nunca he compartido Muchas situaciones De liberación Pero hoy Hay que compartir Lo que es bueno Y desechar Lo que es malo Que es lo que está pasando Con este gobierno Quisieron desechar Lo bueno y lo malo De los gobiernos anteriores Llámese liberación Llámese la unidad Y resulta De que Nunca cogieron Un consejo Nunca cogieron Una enseñanza Y ahí está Desgraciadamente Todos vamos a A A sufrir Como lo estamos sufriendo Entonces el PAC Creyeron que era muy fácil Y cogieron un chiquito mantillas Y más bien Lo devolvieron al vientre Desprocedimos Un montón de tiempo Una cosa Que me preocupa mucho Que está oyendo Una publicidad No viene Al tema de política Pero viene Al tema deportivo Pero yo quiero Que usted Mañana mismo A don Rafael Ortiz Como expresidente De la liga Me le haga llegar El sentir De que me preocupa mucho De que están promocionando Para el próximo partido De la liga Que estudiantes Con uniforme Entran gratis Yo creo Que un uniforme De un colegio Sea el mejor Y más caro De Costa Rica O el más pobre De cualquier localidad Un uniforme Merece el respeto Y meter un fin de semana Cuando no hay lecciones Un uniforme A un estadio Donde pueden pasar Muchas cosas Donde esa camiseta O camisa Del colegio Se pueden llevar Hasta una barra No creo Que sea conveniente Para una institución Ni sea conveniente Para un muchacho Ni sea conveniente Para una insignia Yo creo que De la liga Y soy Mi segundo equipo La liga Por supuesto Soy Cantaguito Y yo creo Que ahí la liga Está cometiendo Un grave error Muchísimas gracias Por su llamada Su comentario Queda Aquí en el medio Y entre la gente Que se ortiga Con nosotros Y se ortiga Con deportes Nada más que aclarar Que el juego Es el miércoles A las 3 de la tarde Que además Son ahora horribles Sus acuerdos De federación De hacer partidos A las 3 de la tarde Me parece una locura En medio semana Pero bueno Y eso son cosas Que tienen que ver Con la federación De fútbol Tenemos a don Gerardo Trejo de Atillo Y la última Amada Don Carlos Solís De Curriabata Adelante don Gregory Perdón Muy buenas noches Caballeros Es un placer Saludarlos Soy un fiel Seguidor de sus programas Hace un ratito Otro caballero Mencionó algo Sobre correos De Costa Rica Eso me hizo pensar En lo siguiente El sistema De correos Aquí Permite A los ciudadanos A la gente El acceso A los apartados Que uno paga Que uno paga Esa renta Anualmente Permite el acceso A retirar Las correspondencias Únicamente Hasta el sábado A mediodía Dejando Medios Sábado Y el domingo Entero Y hasta las noches De las siete De los siete días De la semana Sin acceso En Muchísimas partes Del mundo La gente Tiene acceso A su correspondencia A sus apartados Veinticuatro horas al día Siete días A la semana La pregunta Para ustedes Como abogados Diputados Formadores De la ley Es Correos de Costa Rica En este caso Está Coartando La libertad De comunicación Al ciudadano ¿Por qué no Tenemos derecho A ir A medianoche Si se nos antoja A retirar La correspondencia Porque en ese momento Antes tal vez Uno está trabajando Y no tiene acceso De otra forma Esa es la pregunta Muchas gracias Muchas gracias Por su llamada Y por su participación En realidad En estos casos En el mundo contemporáneo Las limitaciones Al acceso A la información Y a la comunicación Son Difíciles De sustentar Porque hay Muchas opciones En el En el menú Comunicacional Del país Pero No puedo perder De vista Que Correos de Costa Rica Es una empresa Del estado Por lo tanto Debería dar Un servicio Fluido Eficiente Eficaz De un costo Razonable Y ahí la inquietud Suya Me parece Que tiene Su acidez Dice doña Vanessa Rosales Que sabe esto La ingeniera Vanessa Rosales Que más que el plan De emergencias En el caso este De Fertica En el procedimiento Para emitir alertas Convocar al El COE Nacional E informar Oportunamente Y luego Dice también Otra persona Que también sabe esto Que con información Sustentada Con datos técnicos No con suposiciones Una completa Irresponsabilidad Me parece que Hubo un mal manejo Muy bien Don Carlos Solís Desde Curriabato Última llamada De la noche Y cerramos Con la buena nota Adelante Don Carlos Sí Buenas noches Gracias Señores Don Carlos Y Don Rolando Muchas gracias Nada más Les quiero hacer una pregunta Muy rápidamente Se ha hablado mucho En esto Del déficit fiscal Que si Se aumentan Los impuestos El gobierno Va a ser muy Impopular Y por el otro lado Se dice Que si se disminuyen Los gastos Y se recortan Plazas en el gobierno Pues entonces Ahí salen los sindicatos A la calle A protestar Entonces Ni fu ni fa ¿Verdad? Ustedes se acuerdan El gobierno De Miguel Ángel Rodríguez Con el combo De Lice Cuando él propuso Ese plan Murió el gobierno De Miguel Ángel Laura Chinchilla Con la carretera San Ramón Murió El gobierno De Laura Chinchilla Entonces La pregunta es El primero de mayo Luis Guillermo Solís Dijo Que estábamos juntos En esto Si el Costa Rica Si donde nos hundimos Todos La pregunta es ¿Cómo podemos hacer Que se haga un debate De consenso Entre partes Para definir ¿Cuál es la solución A todo esto? Porque todos los días En la televisión En los medios Lo que se oye es Esto es de ingresos Y es de gastos Pero después ¿Qué? O simplemente Nos vamos a A esperar A que estemos Con el agua Hasta el cuello Para que eso se resuelva Yo les diría Así Inocentemente En Estados Unidos Cuando la gente Tiene muchas tarjetas De crédito Se las agarran Las cortan todas Y la consolidan En una ¿Por qué Costa Rica No consolida Su deuda Externa Con el gobierno De China Que tiene La cantidad De efectivo Más grande Del mundo Ahí van a salir Algunos que digan Mira es que Hay consecuencias Políticas Y todo esto Pero en fin ¿Cuáles soluciones Hay para esto? Teniendo en cuenta Lo que sabemos Que es que los sindicatos Y todo el mundo Se va a tirar a la calle Cuando salga el plan fiscal Muchas gracias Muchas gracias Por su llamada Don Carlos Es un tema Es un tema muy espeso Y le estima que esta llamada Entró tan tarde Porque además Con un argumento Válido Vamos a traer invitados Calificados Progresivamente Para ir avanzando En este tema Y repito un hecho Claro No hay un proyecto De reforma fiscal En la asamblea legislativa Para estar ubicados En eso Nos vamos Cerrando Tiro al blanco Y venimos con la buena nota Para despedirnos Esto fue Tiro al blanco Donde decimos Las verdades Que incomodan A muchos Buena nota Es momento De las noticias Positivas La buena nota De esta noche Es que La municipalidad De San José Y la fuerza pública Han desarrollado Un programa De Revisión De patentes Y de condiciones De trabajo De diferentes Establecimientos Comerciales En San José Y eso Los ha llevado En las últimas semanas A cerrar un promedio De 20 centros De trabajo diarios Uno puede decir Que tirada Porque eso afecta El empleo Pero creo Que lo que hace Es asegurar El empleo Se verifican Las condiciones De las patentes Del personal De las condiciones Básicas De los menores De edad Y eso da Calidad de trabajo Calidad de vida Seguridad Y además Le permite Tanto a la fuerza pública Como a la municipalidad Acercarse A una Realidad Inmediata Esa es la buena nota Porque este tipo De acciones Mancomunadas Son buenas Para el país Esto fue Buena nota Donde aplaudimos La importancia De las buenas acciones Nos vamos Amigas y amigos Muchísimas gracias Por su sintonía Mila Cuesta Y Esteban Elizondo En Canal 2 Otto Hernández Y Marco Ramírez En Monumental Glenn Montero Figura prominentísima Que volvió Y él mismo Se borró Y él se saboteó Olman Rimo Larriigo González Carlos Roversi Y este servidor Nos despedimos Que la pasen muy bien Mañana estará con nosotros Claudio Alpizar Analista político Para hablar sobre El primer año De gobierno Nos vamos Que descansen